Momento de hablar de economía en France 24 y por ello le doy la bienvenida a mi compañero Jorge Hurtado. Jorge, empezamos en Estados Unidos porque el gobierno logró evitar su cierre, cuéntenos. Así es, bueno, el Congreso de ese país aprobó una iniciativa de ley para frenar lo que parecía un inminente cierre del gobierno y financiarlo hasta el 3 de diciembre. Aunque Andrés, esto solo es un respiro mientras los partidos políticos continúan el debate sobre cómo aumentar el límite de endeudamiento del gobierno. antes de que ese país se arriesgue a incumplir su deuda, lo que tendría graves consecuencias en la economía. Para este año se estima que el gobierno de ese país incurrirá en unos gastos de 5,8 billones de dólares y tendrá 3,5 billones de ingresos, lo que dejaría un déficit de 2,3 billones de dólares, según la Oficina de Presupuestos del Congreso. La aprobación de hoy dará a los legisladores más tiempo para diseñar medidas de gasto que permitan financiar a las agencias federales y los programas de administración. El Centro de Políticas Bipartidistas ha dicho que el gobierno federal probablemente no cumpla con el 40% de los pagos adeudados en las siguientes semanas. Aunque el Tesoro ha tomado medidas para conservar el efectivo, cuando se termine se verá obligado a depender de los ingresos para pagar sus obligaciones que incluyen pagos a los beneficiarios del Seguro Social, veteranos, funcionarios públicos y personal militar. Jorge, ahora pasamos a Cuba porque se autorizó la creación de empresas privadas. ¿Cómo es esto? Bueno, la isla anunció hoy que autorizó a las primeras 35 MIPIMES luego de la aprobación de varias normativas que les permite constituirse como personas jurídicas para ejercer sus actividades económicas. En este primer grupo de empresas incluía 32 MIPIMES privadas y 3 estatales. Allí figuran 13 dedicadas a la producción de alimentos, 6 en manufactura, 3 relacionadas con actividades de reciclaje y otras 3 desarrolladas en el Parque Científico y Tecnológico de La Habana. De estas empresas, Andrés 20 son una reconversión de actividades que ya existían y se conocían como trabajadores por cuenta propia, mientras que los restantes son nuevos entes económicos. En agosto pasado, Cuba aprobó ocho decretos con los que reconoce legalmente las empresas privadas, aunque lo hizo bajo ciertas restricciones y control estatal. Jorge, el desempleo en la Unión Europea bajó en agosto. Bueno, continúa la tendencia a la baja a medida que la economía se va recuperando con todo este tema de la pandemia del COVID-19. El desempleo promedio en los 27 países del bloque europeo y bajó levemente al 6,8% en el octavo mes del año. Eso quiere decir, Andrés, que todavía hay 14,5 millones de desempleados, pero lo que realmente preocupa es la tasa de desempleo juvenil, que en toda la zona es del 16,2%, pero en España y en Grecia superan el 30% y son los más altos de toda la zona. Tanto en el desempleo juvenil como la tasa en general. Mientras que Dinamarca y Alemania tienen bajas tasas de desocupación en general, entre el 3 y el 4%, pero la tasa de jóvenes desocupados se duplica ahí. Y luego de la cancelación por la pandemia, Dubái inaugura ahora su Expo Mundial. Así es, un año después, literalmente, Dubái estrenó hoy el primer evento de este tipo en lo que ya conocemos y hablamos como la era del COVID-19. La Expo Dubái también celebra este año el 50 aniversario de la creación de los Emiratos Árabes Unidos. La extravagancia futurista se mostró en la ceremonia realizada en lo que parece una nueva ciudad que fue construida sobre lo que alguna vez fueron dunas de arenas en las afueras de Dubái. Dubái invirtió 7 mil millones de dólares en la creación de este lugar, que estará abierto por seis meses. De esta forma, Dubái espera atraer nuevas empresas y extranjero para que compren propiedades en el centro comercial de los Emiratos Árabes Unidos. Jorge, momento de conocer los indicadores. Bueno, vamos con eso. Wall Street cerró negativo en un mes movido por la crisis de Evergrande y el techo de la deuda de Estados Unidos, así como la persistente alta inflación en ese país. En Europa, los principales mercados cayeron por la crisis en el sector energético y las dudas de Wall Street. Y en América Latina, reinó cierta estabilidad tras el acuerdo en el Senado de Estados Unidos. ¿Y cuál es nuestra cifra del día? La cifra del día, Andrés, son 233 mil hogares en Reino Unido, que son afectados por el cierre de otras tres compañías de energía debido al alza en los precios del gas natural. Desde principios de agosto, al menos 10 empresas de servicio público en ese país han quebrado. Jorge Hurtado, con la formación económica, muchas gracias por acompañarnos en France 24. Y a ustedes también muchas gracias. Quédense con toda nuestra programación.